Y está con nosotros en esta noche Gastón Requelme. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches, Anto. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy traemos un tema bastante particular, sobre todo de una persona que resulta ser un poco un personaje, además de un delincuente, por supuesto. Es una persona que se conoció en estos días que el Tribunal Oral Nº 2 de San Isidro lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por dos robos simples. Eso creo que es lo que más asustra después, ¿no? Es lo que menos llama la atención, en realidad. Dos años y ocho meses. Y podríamos hablar de una persona que, bueno, cometió dos robos simples y que por esto resulta condenado, pero lo llamativo es que esta persona es muy famosa desde el año 2012 por hacerse pasar por policía. A ver, la condena ahora es por dos robos que me decías recién simples. Por dos robos simples, ¿no? Pero trae detrás un prontuario impresionante. Exacto. Arrastra un prontuario justamente de hacerse pasar por policía, justamente por comisario. En el año 2012, cuando él salió de prisión, lo que hizo fue utilizar el ingenio y no solo hacerse pasar por comisario, sino que incluso hacerse pasar por inspector, incluso ir a inspeccionar comisarías de la zona sur. Ahí estamos viendo imágenes del personaje del que hablamos, que trae muchos antecedentes y que ahora le dieron una condena de dos años. Mirá, acá lo tenés, con el uniforme de policía e incluso llegó a estar conviviendo con una policía de Berazategui. Exacto. Él le ingresa en una comisaría de Berazategui, una reconocida comisaría de Berazategui, conoce a una mujer policía, se pone de novio con la mujer policía y hasta incluso le pide a su directora, a su superior, que le presten una capilla de la zona sur para casarse con esta mujer policía, siempre haciéndose pasar como inspector comisario. Ahora, a ver Gastón, porque uno dice, bueno, haciéndose pasar, lo dice tan simple, entonces, ¿cómo puede ser que un tipo esté durante tanto tiempo haciéndose pasar por policía cuando no lo es y nadie se dé cuenta? Bueno, esto es lo que nos preguntamos todos justamente y por eso generó mucho revuelo en las redes sociales y en los portales de noticias, porque ni siquiera los propios compañeros sospechaban de que esta persona no era policía. Esto ocurrió en el año 2012, les recuerdo nuevamente, realizaba inspecciones a las comisarías, entraba y salía como quería del Departamento de Policía Central de La Plata y hasta incluso llevaba a estrecharle la mano al que era por aquel entonces el Ministro de Seguridad Ricardo Casal y hasta incluso hay imágenes de él donde había reuniones por el tema de violencia de género, donde se invitaba a policías reconocidos y él está ahí con un cartel... Estás viendo acá en imágenes. Exacto, ahí levantando la mano con un cartelito, haciéndose pasar por policía. Tremendo. Esto ocurrió en el año 2012, se lo descubrió finalmente no por sus compañeros sino que hubo una persona, un empresario, que esta persona le ofreció seguridad privada a través de 70 mil dólares de ofrecer un servicio de cámaras de seguridad y a raíz de esto el empresario sospechó, habló con un comisario amigo y se pudo determinar que esta persona no era policía y quedó condenado. Muy bien, tenemos placas para analizar paso a paso, para analizar todo con respecto a esta persona y tiene antecedentes, como les decía, incluso de hasta abuso sexual. Falso comisario Eduardo Miguel Juárez Tapia tiene 51 años y como decíamos en 2012 se hizo pasar por comisario de la Bonaerense. Exacto. Como policía llevó a un hombre de paseo por cajeros automáticos y purgaba una pena unificada de 24 años de prisión. Bueno, el tercer punto, como policía llevó a un hombre de recorrido. Bueno, esto es lo que ocurrió actualmente que ahora lo vamos a explicar, él cumple su condena por esta modalidad de hacerse pasar por comisario, sale el año pasado, en octubre del año pasado y en menos de 48 horas busca a esta persona que veíamos recién en el tercer ítem, que lo tenemos por acá, bueno en 48 horas primero robó a una mujer, como tenemos ahí en placa en el Carrefour de Olivos. En 2018, bueno, esto es lo que analizábamos hace un momento. Exacto. ¿Lo lleva a recorrer los cajeros? ¿Lo lleva a recorrer a los cajeros? ¿Vestido de policía? Es una persona que es de la localidad de Villa Ballester, se presentó como jefe de la división de narcóticos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Tenía incluso credencial apócrifa y todo, se presentó de esta manera y mediante este engaño lo lleva, bueno, obviamente Mano Armada, a recorrer los distintos cajeros de la zona norte para sacarle plata y finalmente también se acerca a una mujer que salía del Carrefour, en este caso de Olivos, también en zona norte, y le roba el auto a Mano Armada. Por estas dos situaciones, es lo que decíamos al principio, recibe una condena por un juicio abreviado, que el Tribunal Oral Nº 2 de San Isidro homologa esta condena, de dos años y ocho meses de prisión. Que como decíamos al principio, si bien tenemos que hablar de una persona que podría pasar desapercibida, diciendo, bueno, es una persona que cometió dos hechos delictivos, es una persona que ya viene desde el 2012, haciéndose pasar por policía, sale en octubre del año pasado y nuevamente se hace pasar nuevamente por policía y vuelve a robar. ¿Nada de esto pesó para el momento en el que le iban a dar la condena de dos años y ocho meses? La verdad que debería haberse tenido en cuenta, acá lo que ocurrió fue que hubo un juicio abreviado, el juicio abreviado para la gente que quizá no lo tienen claro, es una posibilidad que tiene el imputado, a través de su defensa y con el fiscal, de llegar a un acuerdo y que se le dé directamente una condena en un plazo más rápido que lo que llevaría un juicio oral. ¿Por qué se le da esta posibilidad? Se le da esta posibilidad porque es un derecho que tienen todos los imputados, siempre y cuando sea una pena que sea inferior a los 15 años de prisión. Como los hechos que cometió ahora, que son dos robos, que fueron dos robos simples, considerados dos robos simples y que tienen una pena inferior a 15 años, se le da esta posibilidad del juicio abreviado. Pero bueno, no queríamos dejar pasar por alto de que anteriormente a lo que ocurrió acá, esta persona ya se viene manejando de esta manera y la verdad que es lamentable que la propia policía no se dé cuenta que el propio Ministerio de Seguridad o Asuntos Internos no investigue y no sepa que la gente que tiene adentro de su propia fuerza está mintiendo y bueno, haciéndolo pasar por alto ante cualquier reunión, incluso como veíamos en las placas. Totalmente. Gastón, tenemos que irnos a un pequeñísimo corte, pero te quedas con nosotros para seguir hablando un poco más de esto, que es insólito porque pareciera que vale todo y cualquiera puede hacerse pasar de lo que sea. Nos vamos a un pequeñísimo corte, no tengo más de ahí que ya regresamos. Gracias. 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 Ni una serie de televisión es tan buena como la realidad que nosotros estamos contando. Exacto. Que una persona ingrese, como decía al principio, ¿no? Al departamento de policía de La Plata, entre y salga como quiera. Cuantas veces quiera. Incluso, se dedique a ir a comisarías a realizarles una inspección a los propios comisarios de las comisarias. Evidentemente, esta persona tenía algún conocimiento, seguramente, de cómo se maneja la policía internamente. Porque no cualquier persona puede entrar a una comisaría Decir, bueno, vengo a hacer una inspección y a revisar, no sé, los escritorios, los archivos. Es realmente llamativo, por eso no queríamos dejarlo pasar, más allá de que parece una noticia de una persona que cometió dos robos simples, donde no hubo ningún tipo de homicidio, sino que son dos robos simples. Una persona que incluso sale, ya condenado por este tema, y vuelve nuevamente con la misma modalidad, a robar diciendo que, por ejemplo, es jefe de la División de Delitos de Narcóticos de la Provincia de Buenos Aires. Pero destacar esto, Gastón, porque no solo tiene este antecedente de hacerse pasar por policía, tiene antecedentes de abuso sexual, tiene antecedentes de privación ilegítima de la libertad. Toma esta suma para que ahora simplemente caiga por un hecho de robo simple. A ver, con todo esto queda en evidencia también la falta de control absoluto que hay en las comisarías, que hay en la policía de nuestro país, en la policía bonaerense, porque, a ver, ¿cómo una persona pudo estar tanto tiempo haciéndose pasar por algo que no era, sin un control? Bueno, esto es así, la realidad es que es eso, hay falta de control. También hay parte de esta persona de mucho ingenio, ¿sí? Y que tampoco le timbla mucho el pulso para hacerse pasar de otra persona, porque, a ver... Pero a lo mejor el tipo es un crack haciéndose pasar por alguien. Bueno, seguramente, seguramente. Claramente, un buen actor el tipo. Seguramente. Sí, pero ahora, está en cuestión de la policía decir, bueno, a ver, hagamos un chequeo, fulanito. ¿Es o no es? A ver, chequeemos los datos. Me decías hace un momento que hay un número de legajo. Bueno, yo estuve hablando hoy en el transcurso de la tarde con dos policías que pertenecen a la bonaerense y ellos me decían, porque le pregunté justamente esto, ¿cómo podemos determinar si una persona es o no es policía? Ellos me decían que tienen todos un número de legajo, donde está incluso registrado hasta el número de arma que tienen, y que este número de legajo ellos lo manejan a través del portal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ¿qué pasa? Portal que revisan poco. Claro, y portal que nos revisa la gente de asuntos internos. Pero, ¿qué pasa con la gente? Porque esta modalidad es conocida también cuando hablamos de falsos policías que van a realizar, por ejemplo, allanamientos. Ah, y atención, me acuerdo todavía. Tiene antecedentes de haber llamado estando preso para estafar a una pareja. Para estafar a una pareja. Desde la cárcel. Desde la cárcel y de hecho se ha presentado incluso en fiscalías donde ha ofrecido servicios de diferente tipo, hasta incluso con llamadas prepagas, y las ofrecía diciendo que las tarjetas las iba a pagar el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y ha engañado incluso a fiscales, secretarios de fiscales, o sea, es una persona que es muy hábil, pero también esta habilidad se la permite también en parte el Estado en no controlarlo, ¿no? Porque si hiciera un control exhaustivo del personal, seguramente saltaría y saldría a la luz, y no ocurrían estos hechos, bueno, de que una persona se haga pasar tan fácilmente por no un simple policía, sino por un inspector y un superior jerárquico dentro de la policía bonaerense. Así es. Gastón, muchas gracias por haber estado con nosotros, clarísimo. A ustedes.